Un mamú chiquitito quería volar, fumaba y probaba y no podía volar. Una palomita a su amiga lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar. ¿Han escuchado hablar del Twitter? Es una red social, pero a diferencia de Facebook, que es una red amigable, el Twitter no es muy amigable que digamos, porque ahí te siguen todos. O sea, entras tú y no es que tú aceptes amigos, no, es abierto. Entonces, quien quiere saber qué va a ser Jorge Trelles, pues se conecta con Jorge Trelles. ¿Quién quiere saber? Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, buenos días, ¿qué tienen de nuevo? Desgraciado, te comienzan a la guitarra su cuerpo. Pero feliz año nuevo, ojalá que te mueran. Entonces, yo me divertido mucho en el Twitter, porque de verdad me encanta sacar de quiso algunos troles, como se les dice en el Twitter, que son los que te están atacando todo el día. Y es por eso que esta noche muy especial, quiero dedicarle una canción a todos los amigos del Twitter. Atención Twitter del Perú. Una canción con todo cariño, con todo mi amor, para que sigan esforzándose para hacerme perder los papeles. Pero solo les puedo asegurar que no lo van a lograr. No, 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 no. Yo solo quiero mirar los cantos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de cantar y yo Quiero llevar este canto a mi, no a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un niño de amigo, y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un niño de amigo, y así más fuerte poder cantar Carlos, solo faltaba Kenia acá para los fujimoristas, para estar con todos los fujimoristas, ¿qué pasa con él? Bueno, Kenia está en campaña en este momento, entiendo que está en provincias, en este momento en Lima provincias Hablé con él en la mañana y nos va a acompañar en otra versión del Panda Canta No ha tenido el tiempo para asistir, él me está ayudando muchísimo en la campaña Y me imagino que ha debido estar como en varias tardes repartiendo almanaques, encontrándose con la población Y ahora que estamos en elecciones, digamos, ¿como que no faltó una canción con propuestas o algo así? No, porque este es un show musical, o sea, tú has visto que yo he comenzado a contar mi vida a través de las canciones O sea, a partir de este momento la campaña comienza y me vas a ver en los medios de comunicación Haciendo mis propuestas, pero siempre con este clima positivo, propositivo, alegre, original Yo creo que el principal valor de Carlos Raffo es su lealtad y su valentía Ahora, justamente con el tema de Twitter, la gente de Twitter ha dicho como que estás llevando un poco el tema como al show, al show del congreso, algo así Bueno, todos tienen derecho a tener su opinión, así que yo les mando saludos y hasta les he dedicado una canción Bien, ¿por qué has venido a ver cantar a Carlos Raffo? Bueno, nosotros somos amigos, es mi amigo personal Ah, ¿ya lo conocías hace tiempo? Por supuesto, yo soy precandidato al congreso ¿Y él fue el que te animó a pasarte a fuerza a 2011? No, 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 yo siempre he sido fujimorista, pero a Carlos lo conozco, es muy amigo mío Digamos, el tema del fujimori, como que crea un poco anticuerpos por el tema de Montesinos, por el tema de la matanza de Barros Altos Digamos, tú, ¿cómo te convenciste o por qué te convenció a ser fujimorista? Yo toda la vida he sido fujimorista Aún cuando reconozco algunos errores que se hayan podido cometer al final de la gestión Entiendo que el gobierno del presidente Fujimori dejó un saldo netamente positivo Ahora, tú tenías muchos fans, pero algunos que cuando se enteraron que te pasaste, digamos, a la lista de fujimoristas, perdiste un poco ¿Tú escuchaste algo de esto? No, ¿de dónde? No, 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 eso seguro lo está diciendo la oposición política, para nada Chiquitito, quería volar, probaba y probaba No, 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 eso seguro lo está diciendo la oposición política, y se sincron para gas. No, no, eso seguro lo está diciendo la oposición política.